Jueves 3 de octubre y le damos la bienvenida al Portal Veracruz. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara. Yo les recuerdo que nos pueden seguir a través del Portal Veracruz y también a través de nuestras redes sociales y nuestra línea telefónica que está a su disposición. También nos pueden seguir en la edición impresa que en la primera plana nos presenta luego de que se detectara un agrietamiento en la laguna ubicada en la comunidad del Capulín, el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó que se realizará la evacuación precautoria de 1.200 personas para resguardar su integridad, por lo que el Sistema Estatal de Protección Civil movilizó a los pobladores y, junto con sus pertenencias, instalarlos en los refugios temporales de la agencia municipal de la localidad. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Alejandro Montano Guzmán, afirmó que se retomarán los conceptos de los diversos programas y organismos internacionales a fin de adecuar las leyes, reglamentos y protocolos para el beneficio de los ciudadanos. Al reunirse con el subdirector de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri, así como Cintia Valdés y Cristina Martí, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, subrayó que existe interés por parte de la Sede Sol de que la Comisión a su cargo se involucre en integrar conceptos que se amolden a la realidad actual a fin de plasmar en leyes. Atención a la ciudadanía, ya que en el Estado de Veracruz no hay cerco sanitario ni alerta por la colindancia que existe en el Estado de Hidalgo, donde se registran casos de cólera confirmados y la muerte de una persona a causa de este mal. El secretario de Salud y Servicios de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dip, aclaró que CESBER no podrá implementar un cerco sanitario en Veracruz porque no hay casos de este tipo en la entidad, aunque sí ha reforzado las medidas de prevención. Trabajadores de limpia pública en Jalapa hicieron un paro laboral para exigir mejores condiciones en su trabajo e infraestructura adecuada para el servicio. Los trabajadores anunciaron que hasta el viernes continuarán suspendidos los trabajos de recolección de residuos sólidos en la ciudad. El líder del Sindicato Solidaridad Urbana, Octavio Vázquez, comentó que actualmente 21 camiones recolectores se encuentran en pésimas condiciones. En información agradable, con la presentación de la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, inició la tercera edición del Hive Festival Jalapa, un encuentro con la palabra y sus diversas expresiones, con el que la Atenas Veracruzana consolida su vocación artística y cultural. A las 21.30 horas, el escenario del gimnasio de la UZ Vijalapa se iluminó y apareció la multi-instrumentista acompañada por sus músicos, que hicieron cantar y bailar a más de mil asistentes, esto con su espectáculo Los Momentos, el cual presentó canciones que integran su más reciente producción homónima y demás éxitos. En el portal Veracruz también le presentamos las temperaturas y comenzamos con la zona norte, nos vamos a Tuxpan, donde tendrán una máxima de 31 y una mínima de 21, con el cielo parcialmente nublado. De ahí nos vamos hasta Poza Rica, con una máxima de 32, una mínima de 21. Chicas, a sacar los shorts, a sacar las playeras, porque ahí sí el cielo estará totalmente despejado. Y bueno, después nos vamos a la capital, el estado de Veracruz, a Jalapa, donde tendremos una máxima de 23 y una mínima de 13. Se espera un poco nublado por la tarde. A Veracruz nos vamos hasta el puerto con una máxima de 30 y una mínima de 22, con el cielo parcialmente nublado, pero no se preocupen porque ahí también podrán disfrutar un poquito del calor. Nos vamos a la zona sur, a Coatzacoalcos, con una máxima de 28 y una mínima de 24. Ahí se espera, hay probabilidad de lluvias, así que salgan un poco abrigados. Estas han sido las temperaturas aquí en el portal Veracruz y continuamos. Pues hemos llegado al final de este pequeño espacio informativo. Yo les recuerdo que mañana los esperamos con más información aquí en el portal. A partir de las 10 de la mañana estaremos informándoles. Y recuerde que en la capital del estado de Veracruz tenemos sol, así que mantengas hidratado con una botellita de agua. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana con más información.